Todos son buenos para decirte que Excel no es una base de datos, lo cual es cierto, no es una base de datos, pero ¿y qué? No te dan opciones, no te dicen qué hacer, pero no te preocupes, yo sí te diré qué hacer. Vamos a ver en este video cómo pasar tus archivos de Excel a una base de datos SQL Server, ya que SQL o SQL Server sí es una base de datos. Vamos a ver cómo pasar esos archivos de Excel y acumularlos en una tabla de una base de datos de SQL para posteriormente crear consultas desde Excel a esa base de datos SQL mediante Power Query y hacer tablas dinámicas. ¿Te suena complicado? No te preocupes, es más fácil de lo que parece y ya sabes que en este canal te explicamos paso a paso de manera detallada para que puedas replicar los pasos en tu propia computadora. ¿Quieres aprender? Yo te enseño. Como te dije al inicio, todos son buenos para decirnos Excel no es una base de datos y ya, pero no te dan opciones, no te dan soluciones para así moverte a una base de datos, pero yo sí te daré una solución. Vamos a ver cómo pasar archivos de Excel a una base de datos SQL. Vamos a estar los acumulando. Por ejemplo, yo tengo aquí este archivo de Excel en donde tengo fecha, vendedor, sucursal y ventas. Tenemos aquí una función aleatorio punto entre en donde vamos a generar simplemente para este caso fechas de enero del 2023. Luego, vendedores. Vamos a ponerle aquí un espacio, vendedores, sucursales. Aquí usamos la función aleatorio punto entre para inventar valores literalmente. Entonces, yo quiero pasar esta información a una base de datos SQL. Imagina que tú tienes un archivo diario o un archivo mensual y lo que tú quieres es acumular toda la información mes a mes o día a día a una base de datos SQL para después desde Excel hacer consultas a SQL mediante Power Query y luego hacer una tabla dinámica. Eso lo vamos a ver en este video. Aquí tenemos entonces este archivo que se llama MES. Es un archivo de Excel. Voy a guardar este archivo, CTRL-G simplemente, y luego voy a guardarlo otra vez, pero ahora como tipo CSV. F12. Aquí en esta carpeta que se llama MES a SQL, aquí le voy a poner el nombre enero y aquí en tipo, simplemente presiono la tecla C y se guarda como CSV, delimitado por comas. Guardar. Voy a copiar y pegar valores en este archivo. Listo. Y como paso importante, si queremos pasar esta información a SQL, tenemos que elegir la columna fecha. En caso de que la tengas, clic derecho, le decimos formato de celdas y en personalizada le vamos a decir formato año, mes, día. Porque la base de datos se maneja con este formato. Entonces, guardo el archivo CSV. Ahora, lo que tenemos que saber es si en SQL Server tenemos una base de datos. En este caso te voy a enseñar cómo crear una base de datos y una tabla para ir acumulando estos archivos. Voy a abrir la aplicación SQL Server Management Studio. En el video que te aparece a continuación, te enseño cómo instalar SQL Server en tu computadora y también cómo instalar esta aplicación. Aquí, esta aplicación está instalada de manera local en mi computadora. Ahora, si tú tienes un servidor SQL en la empresa, una, tienes que pedirle el acceso a TI o a sistemas para que te creen una tabla. O dos, si tú administras el servidor SQL, te va a tocar crear una base de datos y una tabla. Como yo estoy entrando de manera local al servidor SQL, no voy a ponerle contraseña. Si tú estás entrando a un servidor de la empresa, entonces seguramente te van a pedir una autenticación SQL Server. De todos modos, en este canal tengo un minicurso dedicado a SQL Server. ¿Correcto? Entonces, vamos a conectarnos. Recuerda, aquí tenemos el servicio de SQL Server en mi computadora. Me voy acá en la parte izquierda a Databases y tenemos una sola base. Norwind. Doy clic derecho aquí en Databases, le digo New Database. Vamos a crear una nueva base de datos llamada Ventas, aquí. OK. Y luego, despliego y aquí en Tablas, le digo clic derecho, New Table. Vamos a diseñar o vamos a crear una nueva tabla. Esa nueva tabla necesito yo que tenga estos cuatro campos. Entonces, comenzamos con el campo Fecha. Fecha, de qué tipo, de tipo Date. Luego, el campo Vendedor, de tipo NBARCHAR 50. 50 caracteres. Luego, el campo Sucursal, de tipo igual NBARCHAR 50. Y, por último, Ventas. Este va a ser un tipo Int o Integer. Entonces, Fecha, Vendedor, Sucursal y Ventas. Depende de la complejidad de tu tabla, le puedes crear una llave maestra. En este caso, queremos crear una tabla sencilla. ¿Correcto? Entonces, simplemente aquí guardamos y nombre de la tabla va a ser Ventas. Le ponemos Ventas por mes. De preferencia, ponerle el nombre a la tabla sin espacios. OK. Ahora, en la parte izquierda, aquí voy a cerrar esta parte. En la parte izquierda, despliego Tablas. Y aquí está Ventas por mes. Si doy clic derecho y le digo Select Top 1000 rows, me va a mostrar la información que está dentro de la tabla. Actualmente está vacía. ¿Correcto? Queremos pasarle la información de este archivo enero.csv. Entonces, quedamos que, si tenemos un campo Fecha, debe estar formateado como Año, Mes, Día. Cierro el archivo CSV. Importante, debe estar cerrado para cargarlo a la tabla de SQL. Me voy ahora otra vez al administrador de SQL Server o al SQL Server Management Studio. Aquí quedamos que hacemos una consulta de la tabla. Esto de Select lo vemos en el minicurso que tengo en este canal sobre SQL. Recuerda que cualquier contenido que quieras buscar en YouTube, simplemente le pones Excel Info, espacio y el nombre del tema que quieras buscar. Si yo tengo un video, te va a aparecer de primeras. Correcto. Entonces, fíjate bien qué vamos a hacer. Doy clic aquí en New Query y vamos a utilizar este código. Este código es TransactSQL o TSQL. Usamos la función Bulk Insert. ¿Qué es lo que hace? Vamos a insertar en la tabla ventas de la base de datos ventas. Perdón, tabla ventas por mes. En la base de datos ventas. Le vamos a insertar o vamos a cargar este archivo, enero.csv, que se encuentra en esta ruta. El delimitador es la coma. Por eso, el archivo se guardó como separado por comas. Este código me va a permitir tomar este archivo y acumularlo o insertarlo todo de una vez a la tabla ventas por mes. Me regreso aquí para moverme entre pestañas, control tabulador. Entonces, estamos aquí. Y para ejecutar este query, damos aquí en Execute. Ahí dice que un tema con la fecha, pero no pasa nada. Aquí está, que se completó. Control tabulador. Y voy a ejecutar otra vez el query de la consulta de la tabla ventas por mes. Y la información, acá está. Fíjate bien. Ya se insertó. Yo he hecho pruebas con archivos de 20.000, 30.000 registros y se ejecutan o se insertan muy rápido. Aquí, por ejemplo, Select Top 1000. 1.000 le voy a poner dos ceros para que sea 100.000. Ejecuto. Y aquí tenemos los 1.000 registros de enero. ¿Correcto? Y ahora sí, como ya tenemos la información en una base de datos, que no es Excel, me voy otra vez acá a Excel y vamos a hacer una consulta al servidor SQL para hacer una tabla dinámica con base en un query de Power Query. Me voy aquí a datos. Obtener datos. De una base de datos. Le digo de una base de datos de SQL Server. Aquí, como estamos entrando a una instancia local, simplemente, acá, en el nombre del servidor, doy clic derecho, propiedades, tomo este nombre, copio el nombre. Me regreso a Excel y aquí lo pongo. Si tú te estuvieras conectando a otra base de datos que no sea local, sino que sea en red, puede que te pasen el nombre o te pasen la IP. De manera opcional, la base de datos. En este caso, va a ser ventas. Si vas a conectarte directamente a una base de datos SQL Server, ten mucho cuidado. Si esa tabla tiene millones de registros, antes pregunta a TI si no te pueden crear una vista de esa información para que no le pegas a la performance del servidor SQL. Aceptado. Aquí nos estamos conectando al servidor SQL que tenemos local aquí en mi computadora. Tenemos aquí la tabla ventas por mes. Tengo aquí la información. Puedo transformar datos con Power Query, que ya sabemos. Recuerda que en este canal tengo un curso de Power Query. O directamente le decimos cargar. Le voy a decir cargar en. Y vamos a cargar la información de la tabla a una tabla dinámica directamente. Aceptar. En la parte derecha se está cargando la información. Aquí está. Se cargaron 10.000 filas. Aquí está el panel de la tabla dinámica. Fíjate bien. Muevo fecha. Acá filas. Luego ventas. Bueno, sucursal lo muevo acá a columnas. Ventas. Acá valores. Doy clic derecho aquí en una celda cualquiera de el campo fecha. Y le digo agrupar. Queremos agrupar por meses. Nada más. Aceptar. Y aquí está la información acumulada de enero. Esta tabla dinámica mediante Power Query se conecta a SQL Server. Ahora, hagamos lo siguiente. Abro otra vez el archivo mes de Excel. Y vamos a inventar la información para febrero. Esperamos a que se abra el archivo. Eligiendo esta celda. Control Shift hacia abajo. Y vamos a decirle del primero de febrero al 28. Este año, el mes de febrero, tiene 28 días. Control Enter. F12. Ahora le digo que se llame febrero. Tabulador. Y en tipo, la letra C. Para que se guarde como CSV. Guarda. El formato otra vez. Le digo que formato de celdas. Al principio puede parecer engorroso, pero créeme, cuando ya lo dominas, y lo haces muchas veces, ya lo haces mecánicamente. Entonces, año, mes, día. Guardo. Y cierro. Me voy otra vez a SQL Server. Control Tabulador. Y aquí ahora le voy a decir febrero. En la misma carpeta. Está aquí. CSV. Ejecuto. Muy bien. Aquí está la confirmación. Y aquí recuerda que tenemos solamente información de enero. Entonces, ejecuto este query. Y bajo. Y tenemos ya febrero. Muy bien. Aquí estamos acumulando la información. Puede ser por día, puede ser por mes, como tú quieras. Pero el tema es que tengas un acumulado para poder hacer tu tabla dinámica. O un dashboard, o lo que tú quieras. Me voy a Excel. Clic derecho a la tabla dinámica. Actualizar. Y ya me dan la información de febrero. Muy bien. Entonces, ¿qué vimos aquí? Temas muy interesantes. Excel no es una base de datos. Me queda muy claro. Pero muchas veces la información viene de Excel. Entonces, esa información la pasamos directamente a SQL. Que aquí en este video vimos el comando bulk insert. Pero puede haber otras opciones, seguramente. Ya sea que tú la sepas o que el departamento de TI te pueda dar alguna solución para que tus archivos de Excel los vayas cargando. O directamente, muchas opciones puede haber. Esto es solamente una de tantas soluciones. Entonces, como los datos están en Excel, en muchas ocasiones los pasas a SQL. Y ahora sí, tus consultas son directamente a una base de datos SQL Server. Y ahora, en la parte izquierda vas a ver el curso de SQL, donde te enseño cómo instalarlo y los comandos básicos de Transact SQL. Y en la parte derecha vas a ver el curso de Power Query que tengo para ti. Si manejas datos en Excel, eres analista, creas dashboards o simplemente quieres aprender más, visita este contenido.